Intendente José Augusto Suay, bueno, una nueva edición de esta fiesta del folclore correntino, orgullo del pueblo santotomeño. Sin lugar a dudas, un orgullo para todos los santotomeños, teniendo en cuenta que estamos en la quintoagésima octava edición de esta fiesta, que ha sido un motor importante de lo que es el intercambio cultural, es la fiesta más antigua de la provincia en lo que respecta al folclore del chamamé. Nació con un grupo de entusiastas generando algo así como Cosquín, y de acá salían las alegaciones que representaban la corriente hacia Cosquín, acá salían las alegaciones correntinas, así que una fiesta que ya tiene 60 años, y que tiene mucho pasado, y que nosotros como gestión tenemos el deber de promoverlo para que no se pierda la esencia. A la vez debe ser un desafío personal, porque su familia, su abuelo, tuvo mucho que ver con los orígenes también de este lugar, de consolidar este lugar donde estamos ahora, esta plaza, donde hoy alberga el festival. Sin lugar a dudas, tuve la dicha de tener dos abuelos que tuvieron la posibilidad de ser intendentes de la ciudad, uno de ellos, el paterno, fue el que construyó este anfiteatro, la Plaza Colón, y mi otro abuelo materno fue el que construyó el techo en su momento, y bueno, pero esto también es al trabajo de un grupo de personas que durante años vinieron promoviendo esta fiesta, antes eran nueve noches, después se fue reduciendo a dos, y la idea es que año a año podamos ir creciendo, porque la idea es promocionar en toda la región. En este sentido, usted se planteó un nuevo desafío este año, de integrar junto a otros países, justamente convocando delegaciones de países vecinos. Bueno, justamente lo que buscamos este año es darle un condimento especial, trayendo a artistas de otras naciones, como por ejemplo Brasil, Chile y Paraguay, para darle un marco de público también, todo lo que tiene que ver con el Mercosur, nosotros somos una ciudad fronteriza, para empezar a mover todo lo que tiene que ver el Mercosur. Así que en ese camino estamos, estamos muy contentos, hoy es la última noche, la segunda noche, ayer estuvimos con un marco de público muy importante, estamos haciendo reconocimiento también a aquellos que, de la primera comisión del folclore, ayer estuvimos haciendo un reconocimiento, descubriendo placas, hoy estamos también haciendo homenaje a una profesora de baile, Claudia López, que viene de generación en generación formando artistas, todo lo que tiene que ver con el baile. Así que bueno, esperando esta noche que va a ser magnífica. Y en esto, bueno, el público también responde, se siente parte, invita seguramente a vecinos, a familiares, localidades vecinas, a vivir esta jornada de manera interna. Sin lugar a dudas, el público acompaña, se hace presente en todo lo que tiene este intercambio que tiene que ver. Además, aparte es un lugar de encuentro para la familia, porque vienen, comparten, ahí se ven muchas familias, pueden bailar. La verdad que es una noche mágica y donde también nos enseña a reflexionar la importancia de nuestras raíces, de a dónde venimos, que esto somos lo que somos, ¿no? Y una sociedad que valora lo que somos y sus raíces, se puede proyectar más fácil el futuro. ¿Ustedes, en paralelo a lo que son las actividades del festival, han decidido generar una agenda de actividades durante el día para ese turista que viene a visitar la localidad de Santo Tomé, aprovechando, bueno, un poco todas las bondades que hoy tiene turísticamente la localidad? Bueno, sí, tenemos un paseo gastronómico, acá también un paseo de artesanos y de emprendedores, que la idea es que también puedan vender y generar en la economía circular de la ciudad. También las cantinas, en este caso se le ha dado a las comparsas, para que también puedan recaudar fondos, porque se viene nuestra segunda fiesta ahora en enero y febrero, que es el carnaval. Así que, bueno, preparándonos, porque la idea es que esto se vuelve que en la economía local, tenemos las plazas, las camas llenas de toda la ciudad, la verdad que la oferta gastronómica, también tenemos para que, se hace dos días también para que vengan a compartir el fin de semana, puedan quedar, tenemos un río, un paseo costero, una reserva natural, tenemos un pasado jesuítico importante, somos uno de los pueblos del corredor jesuítico, así que la idea es que vengan a vivir, a vivirse en Santo Tomé.